¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en la base de bomberos aquí en La Tulón, aquí en Cancún, Quintenarroc, con Arturo Sosa. Así es, muy buenas tardes. ¿Ya preparados? Ya mañana un gran evento importante para ustedes. Histórico, realmente mañana hay un evento en el que ya se ha esperado algunos meses, en la que tenemos la oportunidad de tener un vehículo de rescate urbano muy importante aquí para nuestro municipio, y a la vez también hay una unidad de ambulancia que va para una entrega también de la Cruz Roja, para fortalecer las operaciones. Una unidad muy especial entre la Cruz Roja y ustedes, ¿no? Una ayuda entre ambos. Sí, apenas este año hicimos un convenio de colaboración en el que ambas instituciones nos apoyamos en una emergencia, tanto es así que hemos participado, tanto ellos como auxilio para nuestro personal en las emergencias, y a su vez nosotros colaboramos en su actuación de, pues cuando tenemos un evento también en el que intervenimos, ¿no? Ahora se da el caso, algo importante, donde hay un apoyo, un refuerzo para ambas instituciones, tanto bomberos reciben un apoyo de la Cruz Roja y la Cruz Roja recibe un apoyo de bomberos, ¿no? En este caso son los vehículos que vienen a construir, a reforzar más las actividades. ¿Cómo adquiere la que, bomberos, la ambulancia que se le va a tragar a la Cruz Roja? Bueno, esa ambulancia ha sido una gestión de la dirección de bomberos, ya desde hace algunos meses ha estado el director Tomás Hurtado gestionando el recurso a través de, pues, amistades que tiene el extranjero, como son algunos bomberos retirados, empresarios, y gracias a eso se dio el resultado de traer una ambulancia de la ciudad de Napperville, obviamente en gestión, una ambulancia que es modelo 2004, pero muy buenas operaciones, allá cuidan mucho los vehículos, entonces el vehículo viene a ser, es único en el municipio, me traigo a decir que en el estado, con esas características. El tamaño que tiene realmente es un equipo de los que usan, pues, prácticamente nuestros hermanos vecinos, que son de Estados Unidos, que están al margen ahorita de la tecnología y eficiencia en equipos de seguridad, sobre todo. ¿Un evento a qué hora va a ser? El evento está programado a las 10.30 de la mañana, entonces hasta ahorita tenemos 10.30, y bueno, esperamos que se sume la ciudadanía para que vengan a ver, que finalmente es un recurso más de nuestro municipio y para la ciudadanía, y bueno, viene a construir la seguridad de la cabecera municipal, ¿verdad? Es una invitación abierta a toda la población que quiera asistir, ¿no? Sí, porque fíjese que aparte de la entrega de vehículos, vamos a tener una demostración de las actividades de bomberos, entre ahí está la unidad canina, una muestra de lo que hacen nuestros perros de rescate, también de nuestras herramientas, actividades también, donde vamos a mostrar cómo intervienen estas dos unidades en una emergencia, simulando un evento de un accidente vehicular, en la que tengamos que traer a dos pacientes, a dos víctimas, pero ya interviniendo con los vehículos donados, y también obviamente con personal de Cruz Roja y bomberos. Y entre otras, algunas actividades de demostración de destreza, como descenso, el rapel, y pues lo más que queramos, pues que exhibir todo nuestro equipo y hacer demostraciones de las que cuentan bomberos. ¿Algo más que nos quieras agregar, don Arturo? Pues agregar nada más que se sume a la ciudadanía, invitamos a que asistan a este evento, y obviamente pues que conozcan nuestro equipo de trabajo, y pues ante todo que ese tipo de vehículos fueran parte de la operación, y recordarles que en carretera, sobre todo en temas de vialidad, cuando estas unidades tengan la oportunidad de ver que pasa un vehículo de emergencia, pues como todo, abrirles el paso para que sigan los trabajos que tienen que hacer, que siempre va a ser el salvar una vida, o tener una emergencia de la cual estar queriendo un ciudadano. Los amigos de Canchucha, en el Icontra.noticias, ya escucharon, mañana día de fiesta aquí en la base de bomberos, venga usted cordialmente invitado, nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!